¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Me asusta! ¡Pamí cogistele sorpresa! ¡Muy gracias! ¡Suscríbete! 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 Yo la tenía 79 Yo no la puse así ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Carmen! ¡Mami! ¡Happy birthday to you! ¡Sopla y coge un aire! ¡Qué lindo! ¡Thank you! Amarillo y rosa, mi color preferido. deja ese para que le quede fuerza sigue que no te salió bárrate cuatro veces y no apagan ay ya no me queda fuerza bueno en conclusión pídete, saluda pídeme que está ese bizcocho gracias Javier gracias mucho ok, córtalo que lo cortes oh, yo pensé que tú me hiciste cuenta bueno aquí voy díjala que quieres probar el primer canto es tuyo dale, pruébalo que no quiero dañarlo yo que se me da el boroné oye, pero ¿qué es esto? esto está tremendo amigo ah, no, no viena no, no viena no, no viena Gracias.